muy buenas bienvenido un vídeo más aquí a forja y desvante uve habéis sido muchísimo que a raíz del vídeo que he hecho hablando de esta nueva edición de wajame 40.000 para ser exacto la octava me habéis estado hablando y me habéis pasado algunas que otras fotos que lleva ahora mismo creo que han salido hoy o ayer no estoy muy seguro están rulando ahora por internet y la verdad que me he quedado sorprendido cada día que pasa cada día o en cada momento que me entero de algo más más atractivo me está resultando esta nueva edición esta nueva miniatura pero siempre tiene esa espinita y clavada como estáis viendo la imagen de la verdad que es impresionante el tamaño que tienen estos marines estos primaris marina espaciales o marina espaciales primaris primaris primigenio bueno vamos a dejarlo así y la verdad que tiene un aspecto flipante ahora acordar cuando salieron los sigmar y está que decíamos que ese era el tamaño real que debería tener un marina por ahora lo resulta que lo tiene y si comparamos con más imágenes por ejemplo una aquí de espalda pues podéis ver con un marine normal y corriente como se nota la diferencia y luego también con la miniatura más gorda de los marines que viene incluida la caja se nota aún más ya es brutal y quizás quizás ese efecto óptico también ayude mucho el tema de que haya cambiado el tamaño de la peana pero bueno la evolución de la marina verdad que ha estado muy muy bien creo que fue segunda edición las primeras marines que yo tuve segunda después ya tercera los lobos que compré y se notaba se notaba ya un cambio muy grande pero es que ahora ya es brutal incluso si lo comparamos con los ángeles sangrientos de la caja de space hulk ya ni contar la diferencia tan brutal que tienen y si las imágenes hablan por sí solo y si lo comparamos con un 6 marita ahí lo tenéis ya lo veis a gustar mucho y mucho de verdad no tengo palabras a que esfuerzo me encanta me encanta lo que has hecho pero claro por muy bonito que sea esto por muy bien que se vea por muy atractivo por mucho que nos alegremos por esto ahora viene el pero según se está contando se dice por la red resulta que más te digan lo que ha hecho ha sido de forma oculta crear sus propias marinas espaciales y son unos marines más fuertes más épicos de verdad en serio games 8 era necesario hacer unos marines más grandes justificándolo en el trasfondo ya de que es por si en el trasfondo los marines son mucho más grandes y hemos estado jugando año tras año con marines a escala de guardia imperial y después cuando sacaron todo el tema de las naves que las mesas lo único que sabía la criatura gigante y nave no tuviste los santísimos cojones de cambiar el tamaño y ponerlo el tamaño que se correspondía ahora que lo hacéis tenéis que justificarlo de una forma estúpida banal no lo entiendo es lo que toca pero bueno no hay mal que por bien no venga no a mí me gusta si me gusta incluso me estoy pensando seriamente el de pillarme la caja sobre todo para poder leer el reglamento y chusmear un poco las miniaturas y no voy a mentirlo prefiero muchísimo más las miniaturas de la plaga que los marines aunque sí es cierto que con pequeñas conversiones de piel y demás podría sacar unos lobos bastante bastante cuco es sobre todo una vez que julio me devuelva a mí las matrices de lobo que utilizó para las conversiones que tiene que tiene que tener un montón de ahí se pueden sacar piezas y se podría sacar vídeos y sobre todo en miniaturas muy pero que muy guapas por lo menos yo lo veo así no sé vosotros pero si el precio es asequible obviamente ahora que lo pienso trayendo reglamento de etapa dura tan asequible no va a ser pero seguramente acabarán sacando una caja sin el reglamento gordo y es así a lo mejor será carne de cañón ya sabéis para aumentar la fila de unidades de línea en masa de una forma más barata o incluso para conversiones como ya se ha hecho con otras cajas anteriores que se han vendido mucho para utilizar estos marines ahora tenemos marines true escales bueno en verdad no serían true escales porque si estos son marines más grandes que los otros y las miniaturas ya son de por sí más grandes que la otra tendrían que ser realmente mucho más grande no sé si me habéis entendido lo que tendría que haber cambiado de tamaño son los marines antiguos no estos nuevos que son más fuertes y más grandes por lo tanto sigue estando fuera de escala vaya tela incluso pensándole dándole vuelta podrían haber cogido y haber en cierta manera sacar nuevas unidades para el que quisiera actualizar su ejército con las peanas nuevas y el nuevo tamaño de los marines no de una forma obligatoria sin justificar el nueva unidad sino una revisión de las miniaturas a mí personalmente me hubiera molado muchísimo querrá decir esto que también veremos en los orcos un cambio podría creéis pues no lo sé la verdad atractivo si sería o sea por fin veríamos la guardia imperial como sería de tamaño y muy eso para mí por lo menos me llamaría muchísimo más atención en la mesa habrá que ver cómo será la regla de naves voladores y habrá spam de nave como ha habido hasta ahora que ya sabéis que visualmente no quedaba chulo y aparte que eran fuera de escala a mí no me gustaba en absoluto pero bueno algunas que otras naves guapas había y por simplemente pintar y montar una de ellas si tenía el mono de comprármela al final no lo hice no dice esa inversión pero bueno quizás quizás esta nueva edición se han planteado bien las cosas signifique la vuelta a 40.000 por lo menos para mí ya sea para coleccionar las miniaturas o incluso espero que sí jugar porque ahora que estoy aquí en málaga la verdad hay mucha comunidad activa hay grupos que siguen jugando y quién sabe lo que podría pasar me está llamando como he dicho muchísimo muchísimo la atención y bueno vosotros los que estáis viendo el vídeo qué pensáis de esta nueva miniatura de la revisión de escala se sabe ya ciencia cierta cómo van a justificar esto en el trasfondo ya sabéis que lo que lo que sé es de oída porque me lo habéis contado vosotros va a ser así va a ser un plan para un plan secreto de gilligan para sacar estas unidades creéis no no lo sé la verdad hay alguno de los más viejos que sí sospechaban que esto podría llegar a pasar que iba a haber cierta traición porque venían indicios en el trasfondo a ver a dónde lleva esto porque ya sabéis que games warshow ha prometido que va a avanzar la historia se van a ver más cosas y han prometido que no van a destruir el mundo como pasó con warhammer fantasy vamos a ver lo que pasa y sinceramente ahora más que nunca estoy echando de menos warhammer fantasy con el warhammer total world y sobre todo que el 40 ahora mismo se está asentando teniendo el hecho sin maría el 40 que se parecen tanto en concepto me da pena me da muchísima muchísima pena pero bueno a ver hasta dónde llega esto yo seguiré informando me seguiré investigando por supuesto si queréis mandarme página texto comentarme cosas estoy disponible a través de las redes sociales ya sea twitter ya sea facebook la página de forja y de pan por comentario en este vídeo por mensaje privado en youtube como prefiráis para pasarnos más actualidad sobre este tema que hayáis visto en algún foro y demás y que yo en tiempo libre entre hueco y hueco que tengo pues si estaré mirando y a ver qué encuentro muchísimas ganas tengo la verdad de saber hasta dónde llega esto pues nada gente lo de siempre comentarme abajo en los comentarios qué os parecen las miniaturas si os gustan o no qué vais a hacer vosotros con vuestro ejército seguro que entre vosotros de los espectadores hay gente que juegas con ultramarines por lo tanto estarás súper contento o no dímelo darle un buen me gusta al vídeo y por supuesto compártelo muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima nos vemos bye ya sabéis aquí en forja y de fan tv vuestro canal sobre war games y miniaturas o miniaturas y war games como prefiráis y 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